Y llegó la cumbia Mueve nena ese botecito Mueve nena ese botecito Ven mami que te quiero ver Te quiero tocar Ese botecito que Dios te dio Hoy para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Hoy para que lo gozemos los gusanos Hoy para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Hoy para que lo gozemos los gusanos Hoy para que lo gozemos los gusanos Mueve nena ese botecito Mueve nena ese botecito Mueve nena ese botecito Este botecito Mueve nena Mueve nena Saludos al diablo ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Ese botecito! ¡Puevelo! ¡Puevelo! ¡Ese botecito,했o! ¡Ruego igual o arroba! ¡Ese botecito, mami! ¡Ruego igual o arroba! ¡Amigo de este hucla! ¡Ojalá! ¡Ese botecito,aretica! ¡Venga, y se va a los tiempos! ¡Quítate, botes y bombarde! ¡Venga, y se va a los tiempos! ¡Ajá! ¡Gózala! ¡Internacionales! ¡Mujos! ¡Amigos de Chiquimula! ¡Saludos! Y los que no están casados, ¡arriba la mano, arriba la mano! ¡Vamos empujando el cielo! ¡Venga, ahí es! ¡Y es! ¡Venga, ahí 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 es! ¡Saludos para su esposo, su esposo, Albert Soto de Bajavera Paz! ¡Saludos! ¡Internacionales! ¡Saludos! ¡A los famosos Cheques de Santo Domingo 7! ¡Familia Miranda López! ¡Venga, ahí es! 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 ¡Venga, ahí es!